RUMBO SONORO PRESENTA UNASAMBLEA DE BESTIAS INTRODUCCIÓN Bela Lugosi está muerto. Y yo también. Pero los restos de Bela están pudriéndose en un ataúd de pino en alguna parte, mientras que yo puedo sentarme aquí en el balcón, disfrutar de mi bebida y contemplarte. Lo siento si suena presuntuoso, pero creo que yo salgo ganando. Adivino admirarte que no comprendes. Por supuesto que no. Son tiempos cínicos y irracionales y no vas a creerte que sea un muerto solo porque yo lo diga. Hace un siglo hubiese sido otra cosa. Bueno, fue bastante distinto la última vez que tuve esta pequeña charla con alguien. Pero estamos en una época de hechos. Y el hecho es que los cadáveres no se mueven, no caminan, no hablan. Y lo siento mucho, querida, pero tengo una sorpresa para ti. Este cadáver sí lo hace. Así que siéntate, por favor. Insisto en que te pongas cómoda. Siérvete algo de beber, preferiblemente de la botella de la izquierda. La de la derecha es un gusto adquirido. Va a ser una noche muy larga y creo que necesitarás un buen trago. O dos. Después de todo, en las próximas horas voy a explicarte con todo lujo de detalles por qué todo lo que querés saber sobre la vida y la muerte está equivocado. En otras palabras, no sabes una bendita cosa de cómo funciona el mundo. Y voy a abrirte los ojos. Pero me temo, querida, que no va a gustarte lo que verás.